Ellos están obligados a prestar el servicio y desde hace mucho tiempo nadie les dice o no están regulados cuánto deben subir y si deben subir o no las tarifas. Entonces, en pocas palabras, ellos también se están viendo afectados. ¿Ustedes qué tanto les impacta eso? Pues bueno, Nacho, aquí hay un tema bastante complejo y es que el Estado no está garantizando que seamos empresas realmente competitivas en el sector. Ahorita ustedes lo manifestaban. Nosotros tenemos en 70 días un alza de 143 pesos. Particular a lo que le pasa a nuestros compañeros de carga, nosotros no podemos decir que vamos a hacer un paro o que vamos a empezar a hacer otro tipo de acciones porque a nosotros nos regula la supertransporte. Y si nosotros no prestamos este servicio esencial que está establecido en la ley 336, nos sancionan, nos quitan la habilitación. Entonces, hay otros componentes importantes que nosotros no tenemos por qué asumir y es que en esta alza de combustibles nosotros no le podemos trasladar ese costo al usuario final. Entonces, a ustedes en el momento de la compra de un tiquete no se les puede subir el tiquete. Porque los precios ya están fijados. Claro, los precios ya hay unas tarifas fijadas, pero miren el punto principal. Llevamos 12 años en el servicio de transporte público intermunicipal de pasajeros sin que el Ministerio de Transporte establezca una tarifa a piso para nosotros poder empezar a regular todo el tema de costo de etiquetas. ¿Y cuál es eso? Explíqueme que no le entiendo una tarifa. O sea, ¿ustedes no suben con el IPC todos los años? Nosotros no tenemos ese incremento. O sea, ¿la tarifa pagan 2 mil pesos y llegan 2 mil pesos hace 10 años? Nosotros tenemos una tarifa a piso establecida. ¿Qué es una tarifa a piso? La tarifa a piso es lo que nos permite a nosotros establecer si subimos o bajamos el costo de los tiquetes. Hay una tarifa a piso establecida ya por resolución, pero llevamos 12 años sin actualización. ¿Por qué? Porque carga tiene un índice de costo del transporte establecido bajo una plataforma que el Ministerio de Transporte le diseñó y sabe cuáles son sus costos fijos operacionales anuales. Se habla que no se cumple, ¿no? Y no se cumple. Nosotros hoy, tras una encuesta que hace el DANE, establece que los índices y los costos de operación del transporte público intermunicipal de pasajeros llegó al 4.50% en el 2018. Quiere decir que si tenemos una resolución que nos establezca cómo regular estas tarifas, pues podemos decir que todas nuestras empresas deberían de incrementar sus tiquetes al 4.50%. Por lo tanto, a hoy no se da.